Señoras y señores, la Bersuita de Carabagas están presentando este disco que les voy a mostrar acá que se llama La Revuelta, el 2 de junio en el Lunapar, los quiero a todos en el Lunapar el 2 de junio el 7 de junio en Río Cuarto, Córdoba, el 8 de junio en Córdoba Capital y el 9 de junio en Rosario, la Bersuit, presentando este disco La Revuelta cerrando esta semana, muy buena semana de Duro Domar, gracias chicos, hasta lunes a ustedes, chau ¿Quién sos, cómo sos, cuándo venís, cuándo llegaste, cuándo te vas, por qué te fuiste ¿Quién se cagó? ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué me miras que te debo yo? Deja ese ensalame, llévate el tejamón Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar ¿Por qué no te morir? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué te reí? No sé por qué llorar ¿Qué te vendió esa cara? ¿Por qué no cumplí yo? Tomo, no sé si me quieres, me engañas, volveré, volverás ¿Está todo bien o está todo mal? Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme, me 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 enam Si me prendo fuego, de solo pensarlo Era la reina del valle, de todo tu ilusión Pero venía, ¿por qué no te morís? ¿por qué no te mataste? ¿Qué te reí? No sé por qué llorás, que te metió esa cara ¿Por qué la compré yo? Oh, cuánto querés, cuánto me da, cuánto tenés, cuánto cobrás ¿Quién es el boludo? El boludo soy yo Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Como enamorarme, armearme, arme Me enamoro para no tomar